Hola a todos, bienvenidos a este olvidísimo canal Hoy... Vale Hoy me voy a intentar pasar este juego lo más rápido posible O sea, nunca me lo voy a lograr pasar, pero solo es para darme... Alientos Ok Ahora nuestros cerdos A ver Cerdo Písame Gracias, ahora tú también písame Bueno, más bien déjate picar Oh, oh Me quieren consumir Hey, ya evolucioné aún más Y ahora este me quiere comer A ver Vallas Vale, aquí hay vallas Mejor flores Al queso Los guajolotes me quieren comer Guajolote No lo hagas No lo hagas guajolote No lo hagas guajolote Ok, necesito ir por agua Porque ya me estoy Ya tengo sed Y de paso voy por flores Compi Uff Justo El ahorita estar ahí retorciéndose su estómago Porque Justo Me transformo Cuando él me quería comer A ver A ver Esto Abejitas baratas Ah, no, miren Mariposas también No No te recuperes No Miren Uff De pura suerte Bueno, estoy por agua De todas formas Pero Wow De todas tristes formas Tengo que ir por agua Pero es que No puedo creer que me pude I am Sorprendido No Ah, su Qué Qué Anda, este Se fue a pensar en la vida ¿Verdad? Si me muero por oxígeno Me voy a enojar mucho Ahora me tengo que ir a comer Pan Porque por alguna razón Las palomas comen pan Bien, ahí hay un Pan Pero también hay en mi amigos Ah Agua de paso Oh ¿Cómo es que tengo tan poca vida? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno Ok Creo que este tiene hambre O por qué se los comes De un mordisco Laurito El panchito Hey A ver Hay un Oh A ver ¿Qué? ¿Cuál Puedo Pedir Para que no me maten Soy un ganso Soy un ganso ¿Qué onda? Dije que no me mates Ok Dejan irme Gracias Quiero comer Nuevas comidas Como pescado Déjenme pescar Quiero pescar en paz Wow Ah pues sí Déjenme que quiero ir por más pescado Vámonos a la jungla Tengo que ir a la jungla ahora mismo ¿Por qué? Porque estas frutas me dan 160 Con 5 de esas frutas me como todo Todas las demás me dan menos Jungla Aquí está la jungla ¿Por qué hay depredadores? No se supone que este es un lugar perfecto Bien ¿Qué les digo? Me comí solo una de estas Y ya llené media barrita Pero también me mataron Ok Reaparecí Y me tengo que ir de aquí También puedo comer pan Bueno Me voy Muchas gracias Duro que algún depredador Tenga las ganas De irme a buscar a la jungla Ay que bonito como vuela Miren como aletea Bueno aquí me estoy escondiendo En el En el arbusto de todos los depredadores Me quiere encontrar Pero es que no sabe que el arbusto Tiene muchos bugs Y ahí no te puede encontrar nadie Bueno me voy a salir Porque Quiero comer esta Bien ya casi tengo todo Ahora Ahora soy este ser vivo extraño Oh oh Me matan Me matan Me matan Me matan Me macanan Tengo el presentimiento De que será más fácil Vivir en la sociedad O en el polar Y por qué está siendo así acá Iván Si se supone que quieres ir A zonas polares Pues bueno Ala que es esto Les voy a mostrar En un momento Oye esto me quemará XD Es lava Me quemará XD Esperen si antes Voy a meterme A explorar esto Creo que mejor No 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 ¡Gracias!